Hola y bienvenidos a esta saga de vídeos, a estos vídeos que están siendo viendo One Piece desde el principio y comentándolo un poquito por encima. Hoy vamos a hablar de la primera parte de lo que forma lo que es la saga de Skypiea, la saga que la gente más repudia de One Piece, la verdad, la menos importante según mucha gente. A mí personalmente, bueno, me parece que es una saga que está muy bien. Sobre todo su primera parte, me gusta mucho más la parte de Haya que la de Skypiea, pero bueno, ya está. Vamos a comentar el arco de Haya. El arco de Haya es un arco de preparación para lo que se viene. Básicamente, nos cuenta un poquito la historia del cuento este, que no me acuerdo el nombre del cuento de un chaval, que es supuestamente para ti, para tan. Vemos cómo el Jeremías este, o Beremid, o no sé qué, que ha salido antes aquí un segundo, le calienta el hocico y la oreja a Luffy, este señor, ganándose una gana de pegarte una hostia increíble, diciéndole que no existe la Isla del Cielo, que eso es mentira. Y Luffy en plan, ¿tú qué quieres? ¿Que te reviente o qué? Entonces, Luffy hace unos amigos por el camino, antes de subir a la Isla del Cielo. Los piratas de Jeremie y esta gente, pues destrozan parte de lo que tenían construido, que no sé si era su casa o algo así, es que no me acuerdo. Y cuando Luffy se entera, pues va y lo revienta con un puñetazo. Creo que es de los puñetazos más satisfactorios que yo he visto en esta saga, y miro que en esta saga se dan puñetazos a hostia. Pero a mí me parece que el puñetazo que le da es tan satisfactorio. ¡Qué rico está! ¡Qué rico! Y en este arco también conocemos al que será el que tiene su anime paralelo, porque este señor tiene un anime... Yo llevo el día al manga, pues si no lo digo en todos los vídeos, ¿no? El que tiene su anime paralelo, que es el señor Barba Negra, el señor Marshall. Este señor empieza diciendo lo que comenté en el anterior vídeo, ¿no? Que Oda siempre hace eso de presentar a personajes malos y luego los hace amigos. Y los amigos a veces los presenta luego como malos. Pues con esto ha hecho lo mismo con Marshall, con Barba Negra. Lo presenta como un tío que se impulsa a Luffy a seguir con sus sueños. Síguelo para tiempo, y al final luego este ya veréis lo que es un poquito cabrón. Entonces, ¿dónde pondría yo este arco? A mí este arco me pasa un poco como Longtown. Es un arco que es muy simple, pero que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Pues no sé. Yo creo que a mí también es que las historias simples, las historias más fáciles, me agradan más. Imagino que tanta complicación o más enrevesado, no sé. Tengo un gusto raro, yo lo sé. Entonces, ¿dónde pondría yo este arco? Vamos a irnos por aquí. ¿Y dónde lo pondría yo? Yo pondría el arco de Haya creo que por encima de Longtown. Creo que ese es el nivel, correcto. No me gusta más que Drum, pero el arco de Haya está muy, muy, muy rico. Entonces yo creo que lo pondría por ahí. Yo creo que sí. Ya está. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no te parece que no hago las cosas bien, que no estoy viendo bien One Piece, coméntamelo en los comentarios, por favor. Dímelo abajo en los comentarios. A mí me encanta leer, responder o debatir con vosotros, sobre todo si es de One Piece. Estoy pensando seriamente en que cuando ves que ya estoy al día de One Piece y lo haya comentado todo, a lo mejor verme Naruto. Nunca me he visto Naruto, no sé nada de Naruto, no sé absolutamente nada. No es como One Piece, que sí tengo el manga al día. De Naruto no sé nada. He visto algunos capítulos de pequeñito. No, miento. El único capítulo que he visto de pequeñito es uno en el que se hace un examen y al final el examen es realmente quedarse para hacer el examen. Creo que era algo así. No sé. Es lo único que he visto de Naruto. A lo mejor debería vermelo. Puede que sea que después de One Piece, si estos vídeos funcionan y tienen todos una media de 100 visitas o así, puede ser que sí me vea One Piece. O sea, One Piece y Naruto. Ya veremos. ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Te leo. Chao, chao. Nos vemos. Adiós.